Oraciones y reflexiones 21 Oraciones antes de comulgar Creo Señor y confieso que en verdad eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo a salvar a los pecadores de los que yo soy el primero. También creo que este es tu mismo inmaculado cuerpo y que esta es tu misma preciosa sangre. Por eso te imploro, ten piedad de mí y perdona mis culpas, voluntarias e involuntarias, las de palabra o de obra cometidas, a sabiendas o en ignorancia. Y hazme digno, sin condenación, de participar de tus inmaculados misterios para el perdón de mis pecados y para la vida eterna. Amén. Ahora que me acerco a la divina comunión, Hacedor, no me consumas por comulgar, ya que tú eres fuego que abraza al indigno, sino purifícame de toda mancha. Tiembla, hombre, cuando contemplas la sangre del teificante, es una brasa que consume al indigno. El cuerpo de Dios teifica y alimenta, deifica el espíritu y maravillosamente alimenta la mente. Me sedujiste con ansia, Cristo, y con tu divino amor me convertiste. Consume ahora con fuego inmaterial mis pecados y hazme digno de saciarme del gozo que está en ti. ¿Para qué, saltando de alegría, bueno, magnifique tus dos advenimientos? ¿Cómo puedo yo, indigno, entrar en el esplendor de tus santos? Pues si me atrevo a entrar en la cámara nupcial, mi vestidura me denunciará, porque no es de bodas. Y maniatados los ángeles me echarán, limpia la inmundicia de mi alma y sálvame, Señor, pues amas a la humanidad. Soberano, que amas a la humanidad, Señor, Jesucristo, Dios mío, no sean para el juicio, por causa de mi indignidad, estos santos dones, sino para purificación y sanificación de mi alma y de mi cuerpo. Que sean en prenda de la vida y del reino venideros, pues es bueno para mí aferrarme a Dios y poner en el Señor la esperanza de mi salvación. De tu cena mística, este día, Hijo de Dios, recíbeme a comulgar, pues no revelaré a tus enemigos, tus misterios, ni un beso te daré como Judas, sino que, como ladrón, te confieso. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino.